Buenos días a todas y a todos. Quiero dar un saludo muy especial a quienes hoy nos acompañan. Primordialmente, un saludo muy muy especial a la invitada internacional, la magistrada Yolanda Rueda Soriano, magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona. Un saludo también con todo mi afecto a las personeras, los personeros distritales y municipales y a todos los funcionarios de las personerías que ejercen la intervención penal. Igualmente, un saludo para la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, doctora Viviana Mercedes Mora. Un saludo igual para la Procuradora Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, doctora María Eugenia Cárdenas, a las señoras procuradoras y procuradores judiciales penales, a los señores sustanciadores y sustanciadoras y funcionarios y funcionarias del Ministerio Público en Asuntos Penales. Y un saludo también muy especial y un agradecimiento por la organización a la directora del Instituto de Estudios del Ministerio Público, la doctora Camila Afanador. Para mí, el lanzamiento de esta coordinación de intervención penal en defensa de los derechos de las mujeres es muy importante. Me trae una gratitud para los organizadores y las personas que dentro de la delegada penal se preocuparon por crear esta coordinación. Y es muy importante por la condición que tenemos en este siglo XXI de ser la primera mujer procuradora después de 200 años de este país colombiano. Eso es muy importante. Y es muy importante también por la preocupación que nos ha asistido siempre dentro del ejercicio de nuestras funciones en otras entidades, como en la Corte Suprema de Justicia y en el Ministerio de Justicia, frente a la problemática de la existencia permanente de patrones socioculturales de carácter machista dentro de la sociedad colombiana e igualmente dentro de la sociedad latinoamericana. El reconocimiento de la existencia de prejuicios, de estereotipos y además de reconocerlos en la función misional que tenemos para poder romperlos y establecer esa igualdad y equidad de género que tanto necesitamos es de trascendental importancia para esta Procuraduría y por lo tanto la creación de esta coordinación especial tiene para el país y para nuestra institución, repito, una importancia muy muy grande. Debemos recordar que la Procuraduría General de la Nación se encuentra actualmente implementando lo que hemos llamado la estrategia pro mujeres, una Procuraduría comprometida con las mujeres, estrategia que tiene que ver con todo esto que estamos iniciando hoy y esta estrategia tiene una finalidad fundamental que no es otra que la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Priorizar esa defensa desde las funciones misionales de nuestra Procuraduría General de la Nación es trascendental. Tenemos un mandato normativo de trabajar por la erradicación de cualquier forma de violencia y discriminación contra la mujer y es una un mandato normativo desde el punto de vista internacional convencional y desde el punto de vista interno constitucional. Además del compromiso que como mujeres hemos liderado en todo el ejercicio de nuestra función pública en este país. Eso significa entonces que desde el punto de vista de ese compromiso, compromiso, repito, personal, por mi condición de mujer y por mi condición de trabajar con mis congéneres frente a una sociedad más justa y equitativa, nos llevó a la necesidad de redactar y expedir la resolución 070 del 19 de febrero de 2021, resolución que fue adicionada a la existente en el año 2020 bajo el número 0372. En esas resoluciones se encuentran los criterios de intervención penal de los procuradores judiciales penales y los personeros distritales y municipales. En esa resolución lo que se hace es autorizar y abrir la posibilidad de crear coordinadoras o coordinaciones temáticas del orden nacional para redoblar esfuerzos en nuestro país y en la institución sobre aquellas intervenciones que resultan de trascendencia para nuestra procuraduría. Y en realidad, por observar cómo está el país hoy en día, fue que se hizo necesario, frente a la defensa de los derechos humanos de las mujeres, crear esta coordinación por la necesidad urgente en todas las funciones misionales de la entidad de transversalizar la necesidad de esta defensa de los derechos humanos de las mujeres. Es siempre necesario que el ministerio público actúe de una manera articulada a nivel nacional bajo unos lineamientos claros de intervención penal en donde el enfoque de género sea importante, sea del diario vivir en el ejercicio de la función misional y sea de esa manera una forma en donde la Procuraduría General de la Nación aporta asertivamente en el abordaje de estos casos de violencia, violencia, violencia frente a las mujeres. No podemos olvidar la situación real de nuestro país, el exceso número de feminicidios, el exceso número de existencia de violencia frente a las mujeres y más en esta situación de pandemia en donde la necesidad de encerramiento y de aislamiento dentro de nuestros hogares ha aumentado, incrementado estos delitos contra la mujer. Como cabeza del ministerio público se consideró de relevancia la creación y puesta en marcha de esta coordinación nacional de intervención penal en defensa de los derechos de las mujeres. Coordinación que estará bajo el liderazgo y la supervisión de la señora procuradora delegada para el ministerio público, la doctora María Eugenia Cárdenas. Esta coordinación va a ser un apoyo para la intervención penal en todos los casos de violencia basada en género contra las mujeres y que estará a disposición de todos aquellos procuradores que tengan que intervenir o que ejerzan esa intervención penal. Desde esa coordinación vamos a impulsar la necesidad de que en los casos de intervención penal en los que se priorice la intervención del ministerio público en asuntos de violencia contra las mujeres se priorice y se dé estricto cumplimiento algunos aspectos dentro de los procesos penales como son la debida diligencia en la investigación, la debida diligencia en el juzgamiento, que se haga efectivo el derecho de acceso a la justicia de las mujeres en situación de igualdad frente a los procesos, que se evite dentro de los procesos la revictimización y que se busque con los conceptos que en las intervenciones nuestros procuradores realicen decisiones que estén libres de prejuicios y libres de estereotipos de género. También queremos, con esta creación de la coordinación, propender por una intervención penal con enfoque diferencial cuando la procesada o condenada sea una mujer violentada. Y entre otras varias funciones, también actuar siempre logrando que ayudemos al funcionario judicial a descubrir el desequilibrio dentro de los casos de violencia de género, como feminicidio, por ejemplo, que descubra el prejuicio o el estereotipo existente en el proceso, que puedan romperlo y que se logre realmente una decisión que sea igualitaria y que defienda esos derechos frente a las mujeres. Podría para cerrar decirles que la lucha para erradicar toda forma de violencia y discriminación en contra de las mujeres requiere obligatoriamente que todas las instituciones estatales de una forma articulada y coherente y solidaria hagamos un frente común con nuestras competencias. Por ello, es muy relevante el trabajo conjunto que de esta coordinación se va a realizar, pretendiendo hacer esa articulación con otras instituciones del Estado, pero también con otras instituciones dentro de nuestra Procuraduría, como son, por ejemplo, y de mucha importancia, la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres. Delegada que ayudará y colaborará con las otras instituciones para hacer parte de este mecanismo articulador de coordinación y para poder así trabajar el abordaje integral de las violencias por razones de sexo y de género. Yo quiero decirles que la intervención de un ministerio público formado en perspectiva de género puede marcar la diferencia en un proceso penal. De ahí la importancia de formarnos, capacitarnos y estar mucho más fuertes en el conocimiento que significa la perspectiva de género y la introducción de esa perspectiva de género en las decisiones judiciales y en el proceso judicial. Por eso, desde la coordinación y desde el Ministerio Público y desde el Ministerio Público y desde el Instituto de Estudios se estarán coordinando permanentemente capacitaciones para efectos de formar a nuestros delegados y nuestros personeros y personeras en estos temas de perspectiva e introducción de perspectiva de género en la actuación judicial y en la actuación de nuestra misionalidad de intervención dentro de los procesos judiciales. Y esa formación que haremos con el Instituto de Estudios la iniciamos hoy agradeciendo de antemano a nuestra querida magistrada la conferencia inaugural, una conferencia de altura que nos dará hoy nuestra querida doctora Yolanda Rueda Soriano, quien es magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona y que nos va a acompañar hoy con su ponencia sobre los estereotipos de género en el proceso penal. No tengo más que agradecerle a la señora magistrada que sea nuestra compañera, sabemos de sus conocimientos y de su valía dentro del país de España y dentro de Barcelona en estos temas de género. Agradecemos infinitamente su acompañamiento en esta conferencia inaugural, de muchas que serán a continuidad en este año para perfeccionarnos en estos temas de perspectiva de género. Espero yo que este trabajo conjunto y comprometido que realice el Ministerio Público en el ejercicio de función de intervención en el proceso penal y en el marco de la coordinación nacional que hoy nace con las coordinaciones regionales, podamos contribuir de manera efectiva a la defensa de los derechos humanos de las mujeres en Colombia. Es un primer paso dentro de este gran proyecto que hemos denominado nosotros con mucho honor la gran estrategia por mujeres, una procuraduría comprometida con la mujer. Espero que entonces todos sigamos la misma línea, que ustedes, señores delegados en la intervención penal, señores personeros, señoras personeras, me ayuden en este manejo de liderar ese principio constitucional y convencional de la igualdad mediante la aplicación de la equidad de género y la introducción de esa perspectiva de género dentro de nuestra sociedad. Muchas gracias a todos por estar hoy acompañándonos y ojalá que sea productivo este escenario de comunicación que hemos iniciado hoy.